Lo que queda de mí Regresando a Londres de las entrevistas Qué bonito está Londres, mira más Muchos pedazos A ver qué va, a ver qué sigue Nos invitó Efraín Juárez, ¿se acuerdan de él? Juega hoy en Bruselas, él está en el Brujas Me estoy invitando mañana a entrevistarlo, lo estoy pensando Estoy cansado, pero ojalá Vamos a ver al Chelsea, a Stamford Bridge Al Chelsea contra el Leeds Y no habrá entrevistas, simplemente vamos a ver Vamos a hacer unas tomas desde el estadio de Stamford Bridge Para ver al Chelsea Estamos llegando a Londres, me parece el Big Ben Pero en presión, Región 4 Ahorita estamos en Rory Por Big Ben Big Ben Me acaban de despertar Unas viejitas ahí en el tren Pero bueno, vamos a dejar hasta el hotel Y a ver qué es Rock and Roll Seguimos informando Saludos, saludos al querido burro Oye, mucha queja, caramba Imagínate Estar en Londres Va a Stamford Bridge Va a ver al Chelsea Está teniendo buenas entrevistas Bueno, puede ser una cobertura pesada Pero a nombre de Jorge El Burro Van Ranken Los hablamos con muchísimo gusto Esto se llama Desencajados Y yo tengo el honor De compartir Los voy a presentar Pues ahora sí que Por distancia Más que por otra cosa Beto García Aspe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Poncho? Muy bien a todos ¿Cómo tú sí te puedes quejar? Porque estás trabajando mucho Ahora sí me han puesto a trabajar Aquí en Caliente TV Y en la Peoples ¿A qué hora te dormiste ayer, por ejemplo? A la una de la mañana A la una de la mañana Mira, y él estuvo ahí Mientras el burro estaba pasando Ahí por Londres El burro está chillando Tú por el AIFA Imagínate No, y el AIFA Y nos cierran el periférico Aparte Por la manifestación Para llegar No, te cerraron todo Fue una locura Fue una locura Dos horas para llegar Pero bueno, gran trabajo Felicidades No, gracias, gracias, Poncho Igualmente Yo estoy quedando a ver Con el equipo Lo mismo Pero bueno, todavía tenemos tiempo Así es Pero presenta A este extraordinario jugador No, la verdad Este El invitado de hoy Es pues un figurón Campeón con Pumas Pasó por Estuvo en la selección nacional Chivas Atlético El Atlético español Tigres Atlante Atlante Don Manuel Manso Está con nosotros Bienvenido, Manuel Muchas gracias Qué honor, de ver Estenerse aquí Con una historia Pues de vida Deportiva y de vida Pues este Maravillosa Difícil, pero Maravillosa La cual vamos a A platicar en unos momentos Y está Pues el señor Fernando Lara Con nosotros Manuel ¿Cómo estás, mi Fer? Beto ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Fer? Bien, bien Hace un ratito Le dije Le dije a Manuel No, Manuel Tú campeón con Pumas Y este Yo también fui campeón con Pumas Dicen que no es cierto No, bueno Entonces el único que no ha sido Campeón con Pumas Soy yo aquí ¿Verdad? Campeón con Pumas Campeón con Pumas Campeón con Pumas Y yo aquí Miren nada más Bueno, yo desde la tribuna Claro Que también cuentan Totalmente El primer aficionado Sí Oigan, este Bueno, Manuel Manso Pues Tiene este libro El cual No es que lo venga A promocionar Pero si por ahí lo encuentran Porque me dices que ya no está a la venta Manuel Búsquenlo Yo ahorita lo estaba Lo estaba leyendo Y por demás interesante Y si nos vamos a la parte de arriba Del cintillo Dice La vida de Manuel Manso Pero arriba Y eso creo que nos puede dar Pie A tener la plática hoy Dice Infierno y gloria De un futbolista Entonces, Manuel Pues yo te pregunto Infierno ¿Por qué? Yo creo que mucha gente Conoce tu historia Pero muchos no lo conocen ¿Por qué infierno? Bueno Yo creo que No todos los jugadores Llegamos a vivir lo mismo Pero Empiezas Jugando al fútbol Porque te gusta Porque te diviertes Porque Porque es parte de tu vida El fútbol ¿No? Y Y al menos en mi caso Nunca llegó a A pasar por la mente Llegar a jugar Fútbol profesional Yo empecé En un torneo De barrios El primero que hubo Y en ese torneo Salí campeón goleador Y me llevaron a Brasil Con el equipo campeón Y Regresando Debuté con el León Fui a la Olimpiada De Munich A los Panamericanos De Colombia Entonces todo eso Te va envolviendo ¿No? Lo que es la fama El salir en los periódicos La falta de preparación También ¿No? Porque de repente Vienes de la nada Y te empiezas a enfrentar Con Con una serie de cosas Que eran desconocidas Para ti ¿No? Y se sale de control Se sale de control ¿Por qué? Porque Pues no hay gente Que Que No hay gente Que te guíe O si hay gente Que por ahí Quiere guiarte Uno no hace caso Porque dice Bueno, ¿qué me va a decir este? ¿No? Si yo Yo soy Juan Camalei Entonces tienes que ir viviendo Tu propia experiencia ¿No? Yo tuve Yo tuve Problemas serios De alcoholismo ¿Tú eres Alcohólico? Sí Sí, sí Porque eso Eso Digo Es para toda la vida ¿No? Creo que no es correcto Corrígeme Estoy equivocado Decir fui Alcohólico ¿Eres alcohólico? No, no, no Pero yo tuve Alcohólico O sea Chupaba Chupaba Pero dejé de beber Ya tengo 45 años Que no pruebo Ni un chocolate Envinado Pero Para eso Tienes que Vivir una serie De experiencias Dentro de tu alcoholismo Que solamente Con la Con la experiencia Vas Vas Escarmentando ¿No? Y ese es el infierno Perdón Al que te refieres Tal cual es Lo que padeciste Porque llega un momento Que empiezas a vivir Una serie De De problemas Te vas volviendo Víctima De tu mente Empiezas a tener Problemas Con los amigos Empiezas a tener Problemas En el trabajo Empiezas a tener Problemas En la familia Empiezas a tener Problemas En todos lados Y Pones a trabajar La mente Así Al 150% Para justificar Todas tus tonterías ¿Qué haces? Entonces Es un Es un infierno Estar luchando Contra todo eso Porque es Una mentira Para tapar otra Y otra Para tapar otra Y así es de cruel La enfermedad Del alcoholismo ¿No? Que Dice por ahí Que Que El alcohólico Defiende la enfermedad Hasta las gradas De la locura Y de la muerte ¿No? Sí, por supuesto Entra a la plática Por favor Sí, entonces Escuchamos Sí, no Escuchamos Muy atentamente Pero a ver Manuel Yo te preguntaría Rápidamente O sea Conozco más o menos Tu historia No jugamos juntos Pero nos enfrentamos Y sé perfectamente ¿Cómo le hiciste Para durar tanto tiempo En el fútbol Siendo alcohólico? O sea Que he conocido Y tuve compañeros Que también fueron alcohólicos Y que tuvieron Y que desaparecieron Muy rápido Porque pues no Hoy Como está el fútbol Si no eres un atleta Y te cuidas No puedes jugar En nuestra época En tu época Era diferente Teniendo calidad Como la tenías tú Podías jugar Bueno Yo creo que Que ya se nace Con eso también Porque Pues a mí nunca Me costó trabajo ¿No? Yo creo que Aparte de eso Creo que El físico Que uno tuvo O que uno tiene Pues es otro privilegio ¿No? Entonces había Había entrenadores Que a mí me decían A mí no me importa Lo que hagas A mí gáname el partido El domingo Y lo demás No me importa Entonces yo creo Que también La cultura En el fútbol Anteriormente Pues también No ayudaba mucho ¿No? A los problemas Individuales Que tenía El jugador ¿No? Y sobre todo A veces Por ignorancia También ¿No? ¿Cuándo Te das cuenta Tú Que eres alcohólico Que tienes un problema Con la bebida Porque tú debutas En primera división Con el Atlético Español ¿Es lo correcto? No, yo debuté Con el León Con el León Bueno, entonces lo dijiste Pero ya fue En primera división Como tal Ok ¿En qué momento Te das cuenta Tú de que Pues no puedes Controlar tu manera De beber Y que estás enfermo? Desde la primera vez Se da uno cuenta ¿No? Pero Pero se le hace A uno chistoso La actitud Que va uno tomando Se te hace Como que Soy bien chistoso Con los demás ¿No? Porque el alcohólico Empieza a hablar de todo Conoce de todo Y si te lleva en la contra Le quieres pegar A todo el mundo ¿No? Y hay diferentes Este Actitudes En los alcohólicos No todos Actúan de la misma forma Pero Pero te das cuenta De que eres alcohólico Porque lo vas negando Y lo vas negando Entras en la negación Porque la mente Porque la mente te dice A la hora que tú quieras Lo dejas Yo fui a ver psicólogos Psiquiatras Brujos Brujas ¿Grupos de doble A? No Anteriormente no Antes Octavio 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 Lo volví loco Lo volví loco No puedo No puedo contigo No Me andaba correteando Luego con Dos o tres veces Me anduvo correteando Octavio Con la jeringa Para inyectarme Y ponerme un calmante Y poderme agarrar Para llevarme al hospital ¿Un calmante? Sí, para llevarme al hospital ¿Cuándo estabas ¿Qué? ¿En estado de Debridad? ¿O en qué momento? Sí, para calmarme Y poderme agarrar Para llevarme al hospital Pero A ver Manuel Con respecto A lo que te preguntó Beto A pesar de eso Tu carrera fue larga Y es en dos etapas ¿No? Una con alcoholismo Y luego La segunda etapa Ya no eras Ya eras alcohólico En recuperación ¿Pero habitado? Yo creo que Que la primera etapa Pues no No se corría tanto Claro No era tanto El desgaste Ni los entrenamientos Porque Pues ahí fue Cuando vino La inventiva Que surgieron Los preparadores físicos Que anteriormente No existían Y por ahí Se empezaron a apuntar Unos habilidosos Como preparadores físicos Entonces Pues uno entrenaba Yo siempre Rosifique mi trabajo Porque Siempre tuve Mucha flojera Para entrenar No me gustaba No te gustaban Yo veía Que daban vueltas Y vueltas Y me rebasaba uno Y me rebasaba el otro Y yo decía Bueno ¿Para qué corres tanto? De todo modo No vas a jugar Bueno Es una buena filosofía Esa Viendo 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 Cómo Cómo evolucionaba El partido Volteando para todos lados A ver si me llega la pelota A dónde podría uno Hacer daño Entonces cuando recibía Yo la pelota Yo ya tenía Una o dos alternativas Más aparte La que te surgía Cuando traías la pelota Entonces yo creo que Pero no entrenabas O sea En esta etapa Del alcoholismo Y de juego O sea Tu semana ¿Cómo era? ¿Entrenabas al parejo? No ¿No entrenabas? No No iba Pero no te presentabas No me presentabas Me presentaban Y decía Bueno Me iban a buscar Para llevarme a la concentración Como el Puebas Olivares Que lo andaban buscando Para que fuera a pelear Y al Puebas le pasó varias veces Pues sí O sea Entonces este Pues yo creo que Que fui un afortunado ¿No? Porque Tuve la oportunidad De De hacer un Relajo Y tuve la oportunidad De De poder Dejar todo ese relajo Y poder vivir Dos vidas en una ¿No? Una Una de infierno Donde sufres mucho Porque aparte ¿Por qué ¿Por qué sufrías? O sea Cuando Cuando estabas En esta etapa De futbolista Con el alcoholismo ¿Qué era ¿Qué era lo que te hacía sufrir? Pues el primero Veías los problemas Veías los problemas Que 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 generabas En tu entorno Y decías Bueno ¿Cómo puede ser posible Que 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 pase todo esto Y no pueda No pueda dejar de tomar? Pero ahora sí Ya me voy a alivianar Ya nada más Voy al vapor Me doy un vaporazo Y Y ya empiezo Una nueva vida Salía del vapor Ya borracho Entonces Otra vez Y Y entras en esa negación Que te digo ¿No? Que Que sufres Llega el momento Que te entra la cruda Te entra el sentimiento De culpa Y tomas para no Para no ver la realidad Para que no te alcance ¿No? Esa tristeza Tomas para hacer desmadre Ajá Y tomas para no acordarte Del desmadre que hiciste ¿Siempre andabas con un Sí Con un pomo Con una enfurita? No Si no Si no lo traías Pues ibas por ahí La conseguías por ahí ¿En la concentración Metías alcohol? No ¿Las concentraciones? No Ahí no Ahí si no tomabas No Ahí no Ahí ya llegaba Con esas crudas Que te duran cinco días Que brincas de todo Y volteas para atrás Y estás con miedos Y pájaro piedra Decía ¿No? De que ves todos Dices que están Sí ¿No? De que todos Están persiguiendo Esa ansiedad Es un delirio De persecución Entonces Nos vas sufriendo ¿No? Porque te sientes solo Te sientes solo Tienes que andar Comprando amistades Para no sentirte tan solo Para tener con quien tomar Y con quien platicar Y con quien sentirte A veces superior Y con quien Y el alcohólico Toda su charla Y su plática Es del pasado Ya no del presente Sino del futuro Y nada más Te acuerdas de aquella vez Y te acuerdas del otro Entonces Es ese miedo a la realidad ¿No? Enfrentar la realidad Y son muchas cosas Que se te meten en la cabeza Que te van volviendo loco ¿No? Ahora El tema de Lo comentaste De que fueras famoso Me imagino Que no se ganaba Lo que se gana ahora Como futbolista Pero si tenías Tu dinero Pero el hecho De haber sido Por ejemplo Famoso Que la fama Te da cierto poder ¿Tú crees que eso fue Un agravante En tu problema De alcoholismo? Sí Porque no aceptas Nada de nadie Entonces Te sientes En un plus ultra Que sabe de todo Aunque no Aunque no hayas estudiado Sientes que estudiaste Que puedes Entablar Plática con quien sea Andando borracho Hablas de toros De política De todo lo que Están hablando Entonces No aceptas Nada de nadie A lo mejor Por ahí Había gente Que te decía Oye pues ya Aliviánate Ya deja de tomar Mira No, no, no A mí no me vengas Con eso Pero a ver Manuel ¿Por qué entraste En el alcoholismo? ¿Cuándo empiezas a tomar? ¿Cuándo ya empezaste A hacer figura En el futbol? Antes Antes Pero Lo que te gusta No es tanto el alcohol Sino el efecto Esa sensación Te entra La otra personalidad Del que tú Hubieras querido ser Esa personalidad Que De esa gente Que no tiene complejos Sin ninguna inhibición Que no tiene frustraciones Que no tiene Envidias Que no tiene nada ¿Qué edad tenías? Empecé a tomar Como a los 17 años O sea Mi alcoholismo No fue ni muy largo También a los A los 28 años Ya estaba yo Pero fue intenso No, no Fue 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 Compulsivo En tu carrera de alcoholismo Te retiraste joven De alguna manera Pues sí Porque Los 28 Sí, pero Allí habías vivido Todo lo que vive El alcohólico De tocar fondo Las lagunas mentales Que no No te acuerdas Lo que hiciste Un día antes Y tienes que andar Preguntando Y de repente Te dicen Es que hiciste Un despapaya acá Y tienes que tomar Para ir a pedir disculpas O sea Se vuelve un caos Tu cabeza ¿No? Sin señalar a nadie Pero crees que Que los equipos A final de cuentas Pues tú Siempre en un equipo De fútbol Lo más importante Son los futbolistas Definitivamente ¿Crees que los equipos Los cuales ya mencionaste Te debieron de haber apoyado más? Porque sabían de tu problema Obviamente de alcoholismo Pues si no llegabas a entrenar Si te iban a buscar Alguien lugar Que vengas a jugar Sabían que tenías un problema ¿Crees que pudieron O debieron De haber hecho más por ti? Sí, pero yo creo que Es que toda la gente Por lo regular Cuando se desconoce Lo que es el alcoholismo Piensan Dicen Pues es que Es que Este borracho Este ¿Por qué no deja de tomar? ¿O por qué no se porta bien? O sea Desconoce realmente El problema ¿Qué es una enfermedad? ¿Qué es una enfermedad? ¿Tener gripa O tener influenza O lo que quiera? Entonces Lo puedes comparar A lo mejor el día de hoy La depresión Con la depresión La ansiedad Y el estrés Que se está viviendo En esta época Y que se acrecentó Una barbaridad Después de la pandemia Ya era Pero hoy es La enfermedad Y mucha gente dice No, no sé Échale ganas Sí, no pasa nada Esas payasas ¿Qué te pasa? Ahora de tú A lo mejor eso era Lo que a ti te decían Ay, a ver, ya Échale ganas La gente que lo hacía Tenías también Entrenadores Le hacías a propósito Que le hacías Tú nada más ven Llega y arréglame el partido O sea, hay algunos Que no les importaba Ni siquiera Si te presentabas A entrenar o no Pero llega un momento Que eres víctima De tu mente Porque por ejemplo De repente andaba yo bien Y decía Bueno, como que tengo ganas Cuando te entra la obsesión Que no sabía yo Qué era la obsesión Me voy a tomar Unas Son las seis de la tarde De aquí a las diez Voy Ay, me duermo Ya me voy Me voy a entrenar Tranquilo Llegaban las diez de la noche Me iba a ver al espejo Y decía No, pues estoy bien Desde aquí Otras dos horas Pasaban las dos horas No, pues me veía bien Siempre me veía bien Ahora Comentas que en mucho Tomabas Por tu enfermedad Pero pues obviamente Como a cualquier alcohol Quizá como a todos De repente el alcohol Nos da esa sensación De bienestar De sentirnos más De vivir quizá Por unos instantes Una vida soñada Pero Pues tú tenías una vida Con la que muchos niños Soñaban Y tú seguramente Lo soñaste de niño El ser campeón En jugar en primera división Te faltaba algo Pues sí Mira, yo quedé huérfano A los seis años De mamá Murió tu mami Y mi papá Nunca estuvo con nosotros Entonces fue Fue andar desde chico Andar para arriba y para abajo Y con envidias Y con frustraciones Y con traumas Con todo eso Que vive uno de chavo Con carencias sobre todo ¿No? Viendo ¿Por qué aquel sillón no? Entonces yo desde Esa edad de los seis años Agarré Agarré Una pelota Como fuga Como que vino a sustituir Platicaba yo Estaba tan loco Que platicaba con la pelota Entonces Yo creo que Que todo esto Lo veía yo Como una fuga ¿No? El jugar al fútbol Pero nunca Nunca llegué a pensar Que Que iba yo a jugar En primera división Y hablando De De hechos Que Ya de tu vida Por ejemplo Aquí en la portada del libro En la contraportada Aquí estamos viendo Precisamente Es la final del 80-81 ¿No? Que Pumas le gana A la Cruz Azul Y viene por aquí Hay otra foto Lo va a voltear Sí Se dio en la división 4-1 Sí Aquí está Y estás ahí con Tuca Que era un equipazo ese ¿No? Ya estaba Manolo Negrete Vaya muy jovencito ahí Fue cuando Hugo se va Hugo se va La siguiente temporada Siempre fue joven Todavía lo ve joven Yo estaba Ahí junto al pelotero No pero a ver Por ejemplo Te digo Platicando pues De tu vida Sales campeón con Pumas Con un Pumas de ensueño Era Bora ¿No? El entrenador Bueno es que hay una Perdón que te interrumpa Él tuvo a Bora Como entrenador Me estaba comentando En su época De alcoholismo Y luego ya limpio Sí Bueno luego te pelaste con Bora A ver si te platicamos Por eso Pero yo te voy a preguntar Digamos este De hecho Quedas campeón Y de ahí te fuiste A emborracharte varios días Ahí ya no tomaba Ahí ya no tomabas nada Pero imagínate las ganas Me imagino por la euforia ¿No? No ahí como que ya Ya estaba yo Ya de lleno Con los dos albergues Que tenía en ese tiempo Entonces ya estaba yo Dedicado a otras cosas Ok Estos albergues ¿Qué eran? A ver para ti Empecé yo con Ayudando a alcohólicos Alcohólicos que Que lo habían perdido todo Renté yo una casa Y se les daba Donde vivir Se les daba De comer Y se les daba La terapia ¿No? La terapia de doble A Entonces a los tres Cuatro meses Ya cuando empezaban A A este A reconocer Un poquito Su problema Pues los ibas Integrando nuevamente A la sociedad Y así se empezó De diez gentes Que llegaban Nueve eran alcohólicos Y un drogadicto En ese tiempo Y luego ya fue Tomando un giro Totalmente diferente Ahorita Nos estabas platicando Una anécdota Que estaría muy bueno Que la compartas En alguna ocasión Que estabas Con Atlético Español Y estabas Crudísimo Borracho Te llevan A Torreón A Torreón A Torreón Y Pero tú Estabas muriendo De la cruda Allá en Torreón Habíamos jugado Primero el jueves Anterior En la noche En el Estadio Azteca Y desde ahí Saliendo Empecé a tomar Y me Me desaparecí Y jugábamos Al siguiente domingo De la otra semana En Torreón Contra la Laguna Y en ese tiempo Viajábamos todavía En autobús En autobús Entonces Fueron por mí Para llevarme Al viaje No pues Iba yo todavía Tomado Me subieron al camión Y Y este Y llegamos el sábado En la mañana A Torreón No llegué yo Directo al cuarto No No me levanté Puro Tehuacán Puro Tehuacán Empecé a tomar No me sentía yo Muy mal Una desesperación Una cruda Ganas de volver El estómago Yo nunca comía Cuando tomaba Uy Eso era peor ¿No? Y este Total que Que no salí Del cuarto Para nada Y al otro día Llega la hora Del partido A las cuatro De la tarde Que eran los partidos En Torreón 38 grados Traíamos el pants Del Atlético Español Un pants negro Con De lana Con franjas blancas 38 grados Estaba yo Me dice Walter En paz Walter Ormeño Walter Ormeño Me dice No vas a jugar Ni quiero Ya estabas en la banca ¿No? Sí Estaba en la banca Con frío Con el pants Así Con frío Ya no vuelvo a chupar Porque siempre decía lo mismo Ya me siento tan mal Ya no vuelvo a chupar Oye ¿Cuándo empezaste Con el alcoholismo Y cuándo terminó ¿Cuándo lo pudiste superar? Pues fueron Fueron Te estoy hablando A los 17 años A los 20 Como 11 años De mi alcoholismo Pero Pero futbolísticamente Ya estabas en primera división O sea ¿Cuándo debutaste? ¿A qué edad? Yo debuté A los A los 17 años Con Con el León Después del torneo De los barros ¿Y el alcoholismo Cuando lo empezó? Ya tomaba yo Ya tomaba Pero O sea más o menos Empezaron al mismo tiempo Pero Pero no era seguido Vaya Hay de vez en cuando Tomá Pero ya luego Empezó a progresar Y este Y esa ocasión En lo de torreón ¿No? Ahí metí yo El El mejor gol Que metí en mi carrera Estabas en la banca Te di por medio Con frío Entra y te dije No, no quiero jugar En el segundo tiempo En el segundo tiempo Me dice Íbamos perdiendo 2 a 1 Todavía estaba muñante En el Atlético Español Ok Me dice Calienta que vas a entrar Le digo No O caliento O juego Porque no me alcanza Para las dos Y este Y entré Ajá Crudísimo No, no Me sentía mal Y como a los 10 minutos Hay un tiro de castigo Y la agarro La pongo ahí La pateo Y la meto Dos, dos El dos, dos Entonces pasaron otros 5 minutos Y me empezaron a dar unas ganas De volver el estómago Y dije No, no aguantaba No aguantaba Y me paré En el mero círculo central Y ahí hice como Que me estaba amarrando La agujeta ¿Y vomitaste ahí? ¿Eh? Sí Vomitaste Echate la huaca Ahí me huacaí Y estaba Rodríguez Ahora te acuerdas de Rodríguez Ya ves que era bien caracolero Y sale el gato Chávez Hasta el área grande A pedírsela Lo finta Se da vuelta Lo estaba apretando Eugenio Rivas Y se da vuelta así Despeja Y me viene la pelota Como estaba yo ahí Y me levanto Ah, actos Despuésito de vomitar Sí, no, no Estaba yo todavía ¿Todavía estabas temiendo vomitar? Todavía estabas aquí Pero nunca perdí la pelota De vista Pero viendo la pelota Sí, viendo la pelota Y me viene Y la agarro de aire Con la zurda Y se fue directa A la pelota A la red Y el gato Chávez Lo agarré afuera No tocó el piso La pelota Ni directa a la red Pero es dos Eugenio Rivas Me siento bien Imagínate Ya vas con esa crudota Que podías hacer esas cosas Oye Y lo que te preguntaba Beto Este Porque debe haber Hubo algún punto Crítico Para que te Estimulara A decir Ya basta El famoso Fondeo No, no, no Lo que pasa es que Lo de Houston Sí, pero antes Ya había ido a ver Brujos Brujas Psicólogos Psiquiatras De todo Porque yo no me explicaba Por qué A fuerza Tenía que tomar Porque llega O sea, tú ya sabías Que estabas mal Cruzas una barrera Donde ya no es De que quieras O no quieras Tienes que tomar Porque Porque Ya eres víctima De la obsesión Entonces Este Yo ya había Conocido Me llevaron ahí A conocer Doble A Don Melquiades No sé si lo conociste ¿Melquiades Orozco? El que daba Sí, claro La voz En el estadio Sí, sí Se le pao, pao Sabe sabor Sabe fruta Sin forma Fue a mi casa Autogol metido Por Alberto Garciaspe La volvió a cagar Y él Él me dice Yo sé que tienes Problemas con el alcohol No, no ¿Cómo cree? Ya estaba yo En la lona casi Y me dejó su tarjeta Me dijo El día que quieras Dejar de tomar Háblame Y yo te llevo a un lugar Y él fue el que me llevó La primera vez A Doble A Y llego allá A Doble A Y empiezo a escuchar Las experiencias Y yo digo No, pues Escuchaba yo gente Que decía No, yo ya llevo Tres años Cuatro No, pues qué bien Ahí la lleva Ahí la lleva Entonces, pero a ver Pero entonces Llegas a A Doble A Y eso Sí, no Y yo decía No, pues qué bueno Que dejó de beber Este Al que estaba Ahí en tribuna Y este Qué bueno Que dejó de chupar Y qué bueno Que ahí la lleva Pero este está bueno Para fulano Sultano Pero yo no Yo todavía Entonces Este Pues Estuve como un mes Y volví a tomar Y fue cuando me fui a Houston Porque te vas a jugar a ¿Cómo se llamaba la liga de Estados Unidos en aquel entonces? Era Estaba yo con los huracanes de Houston De Houston, sí No era la MLS No, no era la MLS Tenía un nombre El cual no recuerdo Estaba jugadores en ese tiempo Estaba ¿Fue cuando se va? ¿Qué año fue? Estaba Johan Cruyff Pelé En el 79 Pelé de Kempauer ¿No? El mundo del cosmos Estaban los holandeses Hugo iba a jugar al Santiago de Soccer Estaba Estaba Hugo y Cuellar Y Cuellar Lo más chistoso Es que ahí jugamos Contra San Diego Con Houston Y este Yo ya tomaba diario Ahí ¿Diario? Diario Y era yo titular Y me dice Cuando vamos contra San Diego Me dice el entrenador Usted que conoce a Cuellar Lo va a marcar personal Que corría muchísimo Cuellar Está loco Digo Sí lo marco Pero no personal Y veía yo a Cuellar Y no me hacía para un lado Dice Pues voy a llegar aquí Oye Y entonces Te fuiste a Houston Y ahí les Quizá era cuando más tomabas Ahí fue donde tuve el accidente Si nos puedes compartir Qué pasó en Houston Ahí me tiré En una alberca Mucha gente dice Que estaba vaciada La alberca Pero no es cierto Yo era yo borracho Pero no Pendejo Hoy no hay borracho Que coma lumbre A ver la alberca Ahí ¿En dónde? ¿Dónde estaba la alberca? Vaya estaba en Ahí en el condominio Donde tú vivías En la zona de departamento Donde vivía yo ¿Y qué pasó? ¿Te pusiste a tomar? En Frentito la tenía Ok Y venía yo de De un convivio Que habíamos tenido Con un uruguayo Que jugaba también ahí Y habíamos estado Ahí tomando Pero pues Ellos eran gente normal Y uno estaba loco Entonces ya cuando Vine para mi casa Todavía este Digo a mi esposa Bueno ahorita voy Nada más me voy a echar Unos clavados Estaba prohibido Después de las siete De la noche Meterse a la verca A la una de la mañana Y este Y me tiré el clavado Y este Y no fue un golpe Así seco Sino que fue De razón Pero ya no pude Mover las piernas Ni los brazos Estuve cuatro minutos Abajo del agua ¿Cuatro minutos? ¿Inconsciente? Sí, inconsciente Pues eso no te acuerdas Nada No, no, no Te pasa tu vida Así de repente Todo Entonces cuando Le digo Le venía yo Platicando a Fernando Que cuando salgo De la alberca Lo primero que pensé Le paro O sigo chupando O sea lo que es Lo que es la enfermedad El alcoholismo Que no crea conciencia Absolutamente de nada Y me quedaron Piquetes en los brazos En las piernas Y tardaron dos días En detectarme Cuál era el problema Que había tenido Traer dos vértebras Astilladas Estaban moviendo todo Estuve a punto de quedar Pero pudiste tú salir De la alberca No, me sacaron Me sacaron O sea, ¿qué pasa? ¿Alguien te vio? ¿Qué te vio? No, mi esposa empezó A buscar gente Y ya me Y tú estabas ahí En el fondo del agua Sí, me vine Estuve yo como feto Estuviste muy cerca De morir Y este Y ahí fue Fue la última vez Estaba regresé a México Ya operado Y todavía chupé Sí Pero ya ahí Ya fue la última Yo ya tenía La información de AA Eso fue lo que te sacó Ahí fue la Fue lo último Y sigue Y sigue ayudando Digo Es que AA Es una asociación Maravillosa ¿No? Creo que Y entonces Sí empezaste Con AA Y Trabajaste Todo ese Proceso Sí, no Yo Yo este Me metí de lleno Después de dos años y medio Ya abrí el primer El primer grupo Con Anexo Y ya de ahí Luego Mucha gente decía No vamos al grupo Alcohólico Vamos con Manuel Manso O sea que de algo sirvió Claro Oye Y ahorita mencionaste A tu esposa Pues digo Si llevar una carrera Con esta condición Del Alcoolismo Es complicadísimo Un matrimonio Una familia Lo es quizás más Pues sí Pues sí Pues yo creo que Que son muchas Las situaciones Que vivas Vives un Un desorden En tu vida Que 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 no No puedes Organizar nada Se vuelve todo Un relajo Un Pero tu esposa ¿Cómo te aguantaba? Perdón No pues pregúntale a ella Pues sí No No pero me imagino Que bueno Ya con el tiempo Pues este De repente ¿Cómo me aguantó? No sé ¿Cuál habrá sido? ¿Qué tantas cosas Le hiciste? Yo creo que es una de las De las cosas Que tienen los alcohólicos Que Que La mayoría pasa Por todas esas situaciones Y ahí están Ahí están Alcanzan a recuperarse En todos los aspectos ¿No? Y perjudicas A todo tu entorno A todo el entorno Todo el entorno Yo creo que Que es más difícil todavía Porque Cuando se empezó Ya a trabajar Con Con chamacos A A A drogadictos Ya fue más problema ¿No? Porque Se empieza a enfrentar Con una situación Que Desconoce Totalmente ¿No? Yo no le metí a la droga Con el puro alcohol Estaba bien loco Imagínate Le meto a la droga Nunca le metiste a la droga No Entonces Este Pues te llegan Te empiezan a llegar Chamacos De todas las edades ¿No? Llegué a tener Al papá Al 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 hijo Y al nieto ¿Adictos ¿Adictos a los tres? Sí A los tres adictos Entonces pasaron miles De gentes En los cinco albergues Que llegué a tener Mucha gente Se rehabilitó Empezaron a abrir grupos O sea Todo se extendió Y dio un resultado Muy bueno ¿No? Porque llegó un momento Que manejaba yo Entre el 50 y 60% De la gente Que se recuperaba Entonces eso Pues fue un éxito ¿No? Y todos esos albergues ¿Dónde los tenías Manuel? Tenía dos Aquí en el distrito ¿Verdad? Tres Tres tenía Uno en Aragón Otro en el Peñuelo Otro en Iztapalapa En Saltillo En Guadalajara Abrí un grupo también Entonces me dediqué De lleno a eso Me olvidé de todo Lo demás Y me dediqué De lleno a eso Oye Manuel Pero ahí todavía Jugabas fútbol Sí De repente Pues la cruda moral ¿No? Es quizá peor Sí Hiciste muchos Desfiguros Acciones De las cuales De las que te acordabas Que al día siguiente Pues Te Te atacaban mucho Este No te dejaban en paz Porque A mí me ha pasado ¿No? De repente Cuando me echo mis tragos Y demás Sobre todo La cruda física Y la cruda moral Y al día siguiente dije ¿Cómo pude haber dicho eso? ¿Cómo pude haber dicho? Y eso es terrible ¿No? ¿Qué tanto combatías Con esos demonios tú? Es lo que yo te decía Que Que tomaba Para hacer esas pendejadas Y luego al otro día Tomaba Para ir a pedir disculpas De las pendejadas Que había hecho Entonces Qué fuerte ¿No? Pues sí Pero Y se va volviendo Un hábito Todo eso ¿No? Y va sufriendo Porque te entra el sentimiento Y luego Sobre todo Cuando empiezas ya Con las lagunas Que no te acuerdas Y ahora ¿Qué haría? ¿Y qué pasaría? Y de repente Te platican Ahí te acuerdas Tienes que preguntar Para que te digan ¿Qué pasó? Sí ¿Qué hice? Tienes que irles a preguntar Es un tormento Es un infierno Todo eso Porque a lo mejor Disfruta Las primeras Veritorias Pero ya después Se va convirtiendo En un infierno Porque Vas luchando Contra ti mismo Vas luchando Contra Contra todo Esto que no quieres hacer ¿No? Porque hay algo Que no quería hacer eso Pero la obsesión Y el alcohol Pues Hacían que fuera fácil Todas las pendejadas Que hacías Llegaste incluso a delirar Sí Qué bellas Qué visiones tenías Llegas a matar arañas Arañas ¿Qué? ¿En la pared así de repente? ¿O en el techo? Sí, sí Y las conté 230 Ah ¿Las contaste? Llegué a ver Elefantes con él Y se quedó ¿En serio? Entonces empieza uno A alucinar Y todo eso Se fue uno llenando de miedo ¿Nunca te anexaron? ¿Nunca te pusieron En una granja? Algo así En una clínica En el grupo Donde me llevó Melquiades Orozco Era con anexo Pero no me anexé No llegaste Estuve yo ahí Pero estaba yo Casi todo el día Ahí en recuperación ¿Tuviste hijos? ¿Tienes hijos? Sí Como no Tengo dos Tengo tres hijos Con mi primer matrimonio Y dos hijas Con el segundo Eso es El segundo matrimonio Ya fue cuando ya Estaba rehabilitado Y a ver Dime Cuando ya te rehabilitas ¿Cuáles fueron los equipos Por los que pasaste? Porque fue una etapa Como dices Con el alcoholismo Jugando fútbol Y la segunda etapa Ya en qué equipos Y de qué año A qué año ¿Cuándo debutaste? Por decirlo así Por ejemplo En Chivas estuve Con mi alcoholismo Ahí fue Cuando me empezó A pegar bien fuerte Porque Era yo el jugador Mejor pagado Cuando me fui De Atlético Español A Chivas Entonces estaba Me volví loco Y estuve en dos etapas Ya cuando Bebía Y luego cuando Ya no bebía Ya no Ok Estuve En Pumas también Cuando bebía Y cuando ya no bebía En Tigres Pues cuando ya no tomaba En Atlánta igual Pero entonces ¿En qué año? El único El único equipo Donde Me la pasé Bebiendo Fue en Atlético Español Ah sí Un directivo Me multaba Y el otro Me regresaba La multa ¿En César? Sí Era un cuentazo Pero sí nunca O sea Me dijiste que en la concentración No tomabas nada Pero nunca nunca Te presentaste a jugar O incluso jugaste tomado No Eso sí Prudo sí Prudo sí Pero tomado sí no Entonces ¿En qué año? Como dice Beto Ya inicias Limpio Ya 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 trabajando En En doble A Por tu Bienestar Cuando estuve yo en Pumas Este Ahí Ya me sentía yo Pues prácticamente Recuperado Pero en Pumas Fuiste campeón En 80 81 Entonces ¿Tú llegaste ese año O ya habías llegado Un año antes? Yo estaba en el 78 Yo Calificamos para La liguilla Fue cuando vino El mundial Del 78 Del 78 Y este Y se fueron al mundial Porque yo Yo andaba mal Y nos concentra Yo me salí De la concentración De Pumas Había en el holiday Me salía Y no regresé En plena liguilla ¿No regresaste? Era cuando estaba Washington Oliveira Sí ¿Te acuerdas de él? Sí Un luso Un brasileño Un luso No era un uruguayo Uruguayo El camarón El camarón Y turral Chucho Ramírez Chucho Ramírez ¿Sanabria no estaba ahí? ¿Qué pasa el descanso? No, ya no Ya se había retirado Ya se había retirado Entonces Me salí de la concentración Qué cosa Oye Y actualmente Continúas ayudando A A quien puedes Con este tipo de cosas Ya estoy Ya estoy Delegando Ya Ya fueron Más de 40 años Con todo esto ¿No? De estar Metido De yendo Y yo creo que ya El cuerpo se cansa ¿No? Ya Ya hay que hacer Otro tipo ¿Y hoy a qué te dedicas Entonces Manolo? Pues ahorita ya Apenas Todavía tengo El albergue de Saltillo Ok Entonces todavía Falta Delegar allá Porque ya hay gente Que se puede hacer cargo ¿No? Gente que se ha recuperado ¿No? Que se empiezan a hacer cargo Ya de De los albergues Y todo Y vamos a ver A ver Qué es lo que se puede hacer De aquí en adelante Otra vez ¿No? Empezar con otro proyecto Y como Como futbolista Que fuiste Pues la verdad Un gran talento Un gran futbolista ¿Recuerdas ¿Cuál Fue para ti Tu mejor año Tu mejor etapa Tu mejor O sea Que te sentiste Ya pleno Ya ¿Ya? ¿Qué es lo de los juegos? Carlos Yo en todos los equipos Me divertí No, no Sí Porque aparte Platica De repente Un tiro de esquina Si llegamos a jugar juntos Y me decía Le pegaba el postre Y luego la volaba yo No le metemos gol a nadie Pero cómo nos divertimos Pero ese portero Va a quedar diabético O sea Era muy simpático Y muy buen jugador Pero ya lo disfrutaste Ya limpio Ya lo disfrutaste Mucho más Sí A mí me tocó Por ejemplo Yo disfruté mucho Jugando el fútbol En Tigres Ya después de Pumas En Tigres Sí, después de Pumas A ver A mí me tocó Jugar contra ti Cuando estabas en Tigres Y cuando estuviste en Atlante O sea Porque después de Tigres Supongo que es Atlante Sí, después de Tigres No había ni a Coyotes Ni eso todavía Bueno En esos equipos A ver Yo empiezo Alguna vez Me tocó jugar Sí, claro Jugué Yo estaba iniciando Obviamente Pero No, no Era un fuera de serie Oye Pues muchas Muchas gracias Manuel Muchísimas gracias Por la visita Maestro de los Cobos De nueva cuenta Bienvenido Gracias Poncho Un gusto saludar a Manuel Hace mucho No ibas a Manuel Un hombre muy admirado Sí, sí, sí Estamos platicando Como dice Beto Un gran jugador Era un verdadero crack Jugaste contra él Sí, jugué contra él Lo vi coronarse Que campeón en Pumas En el 81 Un gran torneo Que hicieron Y él hizo un gran torneo O sea, era Manuel era un jugador Muy fino Pero muy fuerte De un temperamento Y de una personalidad fuerte Este Un gran jugador Gracias por compartir Todo esto Manuel Gracias por la Por la visita Y bueno Pues este Perdón que no te presenté Antes No llegaste ahí Lo que pasa es que Estamos muy metidos En la plática Pero es un olor Tenerte Porque además Te vas a integrar ya A la familia de De Caliente TV Un honor para mí Mi querido Poncho Compartir con Con estos hombres Sí, te contaron Que viene a tu lugar Muchas gracias por todo Y tú te vas a ir De la piz Para estar Pero muchas gracias No, de hecho Vas a estar colaborando Y va a estar Beto También en ese programa También va a estar Fer Un programa que pronto Se va a estrenar Aquí en Caliente Que se llama Los Especialistas Perfecto Para hablar de De fútbol De fútbol De fútbol De eso Que nos gusta De lo De lo bueno y lo malo De lo que saben mucho ustedes De lo bueno y lo malo Que tenemos en nuestro fútbol Sí Y ahorita Por eso sí Tú estabas ahí En el tráfico No llegabas Que te tocó un accidente En la autobús Sí, sí Tres horas Tres horas ¿Pero ahora qué pasó? Pues un accidente Sí, aquí a dos cuadras Está el patio Sí, Panto y Santa Fe ¿No? Patio Santa Fe Ahí nos deja Y ahí mismo De regreso voy para allá Es bastante cómodo Y sí hubo un accidente Y un contratiempo Y por eso Se nos hizo un poquito tarde Pues sí Próximamente ya tendremos Las noticias Pero bueno Ya es un hecho Que va a estar Parte de Caliente TV Lo cual nos da muchísimo gusto Me da cuenta Bienvenido Con este programa Porque vienen cosas Pues muy padres En Caliente TV Extendemos programación Extendemos programas Se unen nuevos Nuevos talentos Y Monofer Es lo que hay No, se me queda viendo Hay nuevos talentos Con tristeza ¿Qué crees tú? Te pregunto ¿Qué le hace falta De repente A los medios de comunicación? ¿Qué te motiva A entrarle A un nuevo programa? Sin criticar a nada ¿Qué crees que le falta A los medios de comunicación? Que le falta Más objetividad Cuando se habla De un tema Sobre todo del fútbol Que la gente Sea más objetiva Sobre todo Los que jugamos Al fútbol Que tenemos conocimiento De lo que es estar Dentro de una cancha De fútbol Ser más objetivos Y hay a veces Conocimiento Aquellos que no Lo practicaron Informarse más Respecto a lo que es La verdad La vida de un futbolista Y todo lo que uno Tiene que vivir Para poder Desarrollarse Y triunfar En ese medio Que no es fácil No es fácil ¿A ti te gusta ver Tú eres de seguir Mucho los medios? La verdad La verdad No tanto Estuvo Estuvo Sí Pero no sé Si los vea Todos dicen lo mismo Es como los partidos Tú ves un partido Y ya sabes Qué es lo que van a hacer Que tienen que dar 30 pases Para ir a la otra portería Ok Pero eso pasa ahora Le cambias De un partido a otro Y parece que estás Viendo el mismo Con otras Es cierto Eso está pasando En este momento Se acabaron muchas cosas En el fútbol Se acabó La pausa Se acabó La pared El dribbling Porque ahora Tienen que esperar Aunque vayas mano a mano Tienen que esperar Porque el entrenador Les dijo Que va a hacer uno La pasada Y se la tienes que dar Y se la das Llega a la línea De fondo Tira el centro Por atrás De la portería Y le aplauden Todavía Dado pase Para gol Ha cambiado Mucho El fútbol Que tú practicabas Al de ahora Es otra cosa Es otra cosa Todo Todo lo que Lo que se practica Ahora Y lo que Enseñan los técnicos Va encaminado A la recuperación De la pelota Les falta La otra parte Bueno Ya la tenemos Ahora que hacemos Con ella Eso es lo que No saben ¿Se le da mucha importancia Al entrenador Actualmente Más de la que Tiene ¿Crees tú? Los actores Importantes En un Partido de fútbol Son los jugadores Y son los que deciden En la cancha Sí hay Lógicamente Los entrenadores Establecen Reglas Establecen Formas De plantear Un partido Pero los que mandan Son los jugadores Entonces Sí Yo siento que Le falta más Al jugador Le falta más Asumir Su responsabilidad Cuando está en la cancha Le falta esa parte Al jugador En la actualidad Yo comparto Lo que platicamos Lo que dice Manuel Hoy se juega Aparentemente Se juega Más rápido Pero yo no lo veo así Porque la pelota Pasa Muchísimas veces Por los pies Del portero Se juega Rápido Aparentemente Pero Ya no hay Un salto De línea Para que De una forma Práctica Para que El nueve Peine la pelota Y entre Lo que pasaba Con el Necaxa De Beto Precisamente Tenían De repente El salto De línea Que tenían La pelada Y peleadas Era un Jugador Importantísimo Porque Esa pelotazo Largo Él lo resolvía Haciendo una peinada Poniendo un pase A uno de los compañeros Que entraba por detrás O los que venían Acompañando Estas cosas Y el fútbol Se vuelve Empalagoso El día de hoy Empalaga el fútbol Demasiado Demasiado A ver Un Esos cambios de juego Bonitos Es balones a profundidad Diagonales Yo los veo Cada vez menos ¿No? El cambio de juego Es El lateral Se la da El central Ya no ves al portero Antes Tirabas el balonazo Perdió la sensibilidad A ver ¿Qué pasó? Perdió la sensibilidad Para tocar la pelota El jugador Está muy mecanizado Quizás A ver ¿Por qué ves Que ya tan parejo Todo el fútbol Obviamente Que en todas las ligas Hay equipos Porque tienen mayor presupuesto Y mejores jugadores Y mayor inversión Pero sí Ha evolucionado En cuestión Que hoy Si no eres un atleta No puedes jugar Porque todo el mundo Corre Y entonces Con eso En parejas En otras épocas En la época de Manuel De Carlos Hasta la mía Todavía había Ya empezaba A transformarse En esto En lo que hoy Es el fútbol Tan dinámico Y tan atlético Pero en otras épocas Veías grandes jugadores Con una calidad Que a lo mejor No me gusta entrenar Pero les alcanzaba Pero veías jugadas diferentes Veías jugadores Con una clase Hoy Todavía los hay Pero ya no tantos Como antes Y hoy tú puedes jugar Y ahora se tienen que adaptar Si tú te haces físicamente Eres un fuera de serie Puedes jugar Sí Aunque no sepas Con los pies ¿Se puede ser campeón Un equipo Sin un buen entrenador? ¿Se puede ser campeón? Sí ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo Sí Digo Nosotros fuimos Campeones Con ¿Con Pumas? Con un entrenador Muy limitado ¿Mora? ¿Mora era limitado? Nosotros jugamos El primer partido De la final Con Cruz Azul En el Azteca Y en ese tiempo A Cruz Azul Lo dejabas tocar La pelota Y te dormía Empezaba Con Nacho Flores Y empezaban a tocar Y te dormía A Cruz Azul Y en el primer partido Perdimos 1-0 De la Azteca Nos vacunó Adrián Camacho En el segundo partido Nos mostraron La misma forma De jugar Para ese partido En Seú Y sacamos a Bora ¿Ya desde esa época? No, no Lo sacamos Bueno, ya diste tu charla No, por eso Te estoy diciendo Ya desde esa época En verdad Y le dijimos No, pues ¿Van qué? Vamos a jugar De otra forma Hay que empezar A apretar Desde la salida Y a los 27 minutos Llegamos 3-0 No sé si estén de acuerdo Estamos con lo de Bora Y no quiero comprometerlos Pero pues fue un técnico Brutalmente exitoso ¿Cuántas selecciones No dirigió En cuántas copas del mundo? Bora ¿Qué pasa? Tenía muy buena Pero ese éxito No, no A ver Bora Bueno Algo tenía El éxito que tiene Bora Es el social No es el mejor Relaciones públicas Bueno ¿En qué está ahora? En la mentira A ti te debutó Velarde ¿Qué? A mí me debutó Mario Velarde Sí Pero yo ahora Lo tuve en Selección Nacional No, yo lo tuve en Selección Nacional Mario Velarde es el que sabía Mario sabía No, no Mario era un fenómeno Bora la verdad Es el que sabía A ver En el 86 También estaba Bora Y el que manejaba todo Era Mario Velarde Estaba Miguel Mejia Varón Estaba San O sea, era todo un equipo de Puma Que era el O sea, yo no estoy diciendo Que no sea Que es el máximo logro De la Selección Nacional Pero que a mí me dices De técnicos nacionales A ver Te está contando una cosa El señor Que tú lo creerías A ver La gente que no está Dentro del medio A veces no se da cuenta De mil cosas Y dice No, es que es un gran técnico Y es que dirigió Cinco Mundiales Exactamente O sea, no es malo La verdad O sea, es un técnico Pero que también Se va haciendo viejo Y de repente Sí necesitas Y muchos técnicos actuales También necesitan a alguien A su lado Que les ayude A trabajar en cancha Y los otros Son los que tienen El liderazgo O sea, que tienen La persona para hablar Con el jugador Para convencer al jugador Pero muchas veces Tienen a su auxiliar Que es el que trabaja En cancha Pero ahora ni una ni otra Eso era lo que Es lo que pasó en Pumas Ahora Con lo de Mojamed Y se quedó el que sabe Ah, bueno A ver, a ver Porque, híjole Contra Chivas Se vio muy mal Pumas El auxiliar es el que sabe Y el que mueve todo Bueno, Miguel Mejía Barón Tenía a Memo Vázquez al lado Y así te puedo ir Sí, sí, sí Que siempre el técnico A lo mejor Memo Vázquez No podía ser el técnico Principal de Pumas Porque no tenía La personalidad Para enfrentar a un jugador O algo Lo que quieras Una combinación Pero sabía de fútbol Se decía mucho de Hugo En esos Pumas bicampeones Que en realidad Era alguien más El que manejaba todo eso Y que Hugo Era más bien Ah, Hugo Ahora Hugo Sánchez Sí, en el Pumas bicampeón De los 2004 Yo creo que cada técnico Tiene sus virtudes Algunos Trabajan bien en lo táctico Más el vestidor No lo saben manejar O otros No trabajan bien En lo táctico Pero el vestidor Saben unir al grupo Yo creo que cada técnico Tiene sus virtudes Ya hay que saber Obviamente Pero el técnico Debe tener un auxiliar Muy bueno Y ese auxiliar Debe estar consciente Que es auxiliar Totalmente de acuerdo Porque por lo regular Los auxiliares Andan con el cerrucho Atrás del técnico No quieren ser el dos Quieren ser el uno Y luego, bueno A ver, por ejemplo Pienso en el ¿Se acuerdan del Mono Burgos? ¿No? Con el Cholo Simeone ¿Cuánto tiempo estuvo Trabajando ahí? Hasta que dijo Pues ya quiero probar Yo suerte Y Nacho Enbris Con Javier Aguirre Sí, exacto Y te puedo nombrar Tantos que estuvieron A la sombra De a lo mejor Que la aprendieron todo Y después se convierten Y son buenos ¿Será lo mejor Para desarrollar Una buena carrera De entrenador Empezar como auxiliar? No sé Yo creo que sí Yo creo que es parte De tu aprendizaje ¿No? Claro O sea, si ya es Yerlo Que la aprendes A gente que ya sabe Que tiene mucha experiencia Y aparte Todos los técnicos Que tienes Es como la vida ¿No? Unos te enseñan Lo que se debe de hacer Y otros Lo que no se debe de hacer Yo no sé mucho Es ponerle números A las cosas Pero a ver En un juego Nada más ¿Qué responsabilidad Tendría un entrenador Promedio? En porcentaje Ajá En el buen desarrollo O mal desarrollo De un equipo O sea, ¿cuánto? 50% 30% No, es difícil No, eso siempre se ha Bueno, como jugar Como jugar Yo creo que hoy Tiene mayor porcentaje El técnico que antes Hoy sí creo que Ha aumentado eso Por el manejo De grupo Hoy los chavos Traen otro chip Y si no sabes encontrar Y yo le pondría A lo mejor mínimo Un 20% Al técnico Y un 80% A los jugadores ¿Tú qué piensas? Yo creo que La parte Yo vuelvo a insistir La parte importante Sin que el técnico Tenga que Se menosprece Lógicamente Su valor Y su función La parte importante Es los jugadores O sea, muchos Estuvimos en equipos Donde no Que no quisiéramos Hacer lo que El técnico Nos dijera No Simplemente Nosotros modificamos Dentro cuando era necesario Cuando era Un Digamos Un Un plantel Experimentado ¿No? Sabíamos que había Unas cosas Que se tenía Que mejorar Y lógico Yo pienso que El día de hoy No sé A lo mejor El técnico Tendrá un 20 O 30% Manuel ¿Estás de acuerdo? Vamos por ahí Yo sigo Pensando que Hay jugadores Que son entrenadores Dentro de la cancha Y a veces Son los que te mueven Los hilos Dentro de la cancha También Y el técnico Pues se encarga El jugador Pesa tanto ahora Por lo que gana Que con un jugador Que no estoy de acuerdo Con el técnico Empieza el problema Del vestidor Y de ahí El entrenador Ahí se ve La capacidad Que tiene el técnico Para poder Manejar Este tipo De situaciones Pero el técnico También lo que gana Hoy es por eso Porque también Influye mucho más Hoy En una liguilla En el fútbol mexicano Que te cambia Totalmente Una cosa es el torneo Y otra cosa es la liguilla Si no tienes Un buen técnico También es complicado Por más buen plantel Que tengas Si no sabes Acomodar Contra cierto equipo Quedas fuera En realidad La gran responsabilidad Del técnico Es elegir Los 11 Que van a iniciar El partido Ahí es donde Y a veces El cambiar El planteamiento Porque siempre Digo Mi equipo juega así Me gusta que juegue así Ustedes son técnicos Pero de repente Vas a enfrentar A un rival Que sabes Que si juegas así Te puede ganar Porque tiene mejor plantel O porque tiene mejores Individuales Y tienes que buscar La variable A ver Con esta manera Primero No me hace daño Y después yo le busco Ganar de esta manera Y consigues un título Teniendo un plantel Mucho más bajo Que el A ver A Bote pronto ¿Te acuerdas De algún Que te venga ahorita A la mente Si me hace mucho análisis ¿Algún entrenador Que ha hecho campeón A un plantel Discreto? O sea No muy talentoso O a alguien Que se acuerde Te lo planteé a ti Fer Pero Pues ahorita Seguramente Ha habido varios No pero Algo que te acuerdas Que dices Que sí que bárbaro Hizo campeón A un plantel Porque yo estoy de acuerdo El entrenador Si ha adquirido Más este Importancia Importancia Tanto antes Como durante Y después del juego Porque ya es Ya es este Ya no nada más Es el juego Es toda una preparación Ya el entrenador Ya el entrenador Se vuelve Tu amigo Tal vez tu psicólogo Tu papá Tu hijo O sea Ya no nada más Eres el que te va a enseñar La táctica O cómo vamos a jugar Entonces sí creo que Como decían ellos Más o menos 30 Hasta un 35% Dependiendo El entrenador Que sea Pero ahorita La pregunta Que haces De un mal entrenador O un entrenador No 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 Un entrenador Es lo contrario Un plantel Un grupo de futbolistas Limitadón Y que haya sido campeón Dices Híjole este sí Que mérito le doy Al entrenador A ver yo por ejemplo Lo mismo Y me mandan A Freddy Sparrow Pero Lo que pasó con Pumas Lo voy a decir una cosa Con Pumas Recientemente Atlas El último campeonato De Pumas Era un plantel Era bueno Llevaron a sus jugadores Pero cuando fue campeón Contra Morelia Híjole ahí sí Se la doy mucho A Memo Vázquez Yo creo que no era No era el mejor plantel Del fútbol mexicano Ni cerca Pues muchas veces No han sido No necesitas tener El mejor plantel Para ser campeón No para eso Para alguno Que te acuerdes No bueno Es que son muchos técnicos Y si me vas a decir A ver Los que llegaron a la final Este tenía mejor plantel Que este O por lo menos Simplemente Por ejemplo Llegó Tigres Contra X Y ganó El que tenía menos plantel Pues ahí ya es Aunque el técnico No sea malo Limitado Pero supo manejar mejor Que el que tenía El mejor plantel Ahorita Está muy rápido Pero Voy a hacer la tarea Y le traigo 5 Le vamos a dar Respuesta Tiene mucho que ver El directivo también Porque si El directivo Le brinda todo el apoyo Al técnico El técnico Lo va a poder Desarrollar mejor Porque va a poder Cambiar Y hacer y deshacer Dentro de la cancha Le van a tener paciencia Porque si no tiene Porque si no tiene el apoyo De la directiva El jugador Pesa tanto ahora Que el jugador Se puede acercar Al directivo Y empezar a hacer Ese tipo de grillas Que luego se hacen En los vestidores Entonces yo creo Que aquí depende Mucho también Si el directivo Le dice Tienes toda la confianza De la directiva Entonces el entrenador Puede desarrollar Mejor su trabajo Y más que confianza Que sepa el entrenador Que tiene el tiempo O sea que está En un proceso Que entró un proyecto A mediano o largo plazo Porque Que aquí en México Sucede muy poco Esa es la verdad A ver Por los torneos cortos Todo ha cambiado Todo cambia Resultados Resultados Y si no das resultados Estás corriendo al técnico A los 6 partidos Por eso tampoco Debutan jóvenes Por eso tampoco O sea vamos a lo mismo Todo va relacionado ¿Alguien está a favor Aquí de los torneos cortos? ¿Alguien está a favor De que haya torneos cortos? Yo no En lo futbolístico No En el espectáculo Pues hay más finales No Lo que pasa es que es económico Hay dos liguillas Y eso no va a cambiar Y tampoco está Pero a ver Si cambiar Ciertas cosas Si reduces Si regresamos A los extranjeros Entonces tienes que trabajar Más en cosas básicas Es todo Todo va de la mano Lo que está uno en contra Es de que haya Tanto extranjero Tanto extranjero Oye Manuel Este Gracias de veras De nueva cuenta Por la visita Por la plática Mi querido Bienvenido Gracias Poncho Bienvenido a Caliente TV ¿Ya te arreglaste? ¿Ya firmaste o todavía no? No, todavía no Ah bueno Me vas a dar las gracias Entonces quizá ya lo quemé Me vas a dar las gracias De una vez Me vas a A dar las gracias No, pero ya tenemos tus datos Te llamamos nosotros Ya adóptelo Adóptelo ya Bueno este Gracias Beto Muchas gracias Gracias Que vámonos con nuestros amigos Ahí está Ahí está Iñaki Ahí está a morir Vámonos al aire Gracias Vámonos al aire Vámonos al aire